A 40 años del reto, el restablecimiento de relaciones entre México y España. Ambos países viven su mejor momento, más allá de ser socios estratégicos, pues tienen una correlación de total lealtad y cercanía, aseguró el embajador español Luis Fernández Siv. La relación entre España y México va más allá de lo estratégico. Es estratégica, es intensa, pero es una relación de muchos años y es una relación permanente y de total lealtad y cercanía. Sin lugar a dudas, cuatro decenios que son prórroga de la maravillosa amistad que tenemos desde que nos encontramos hace ya 500 años. En entrevista con Otimex, el representante del Reino de España en México aseguró que el extraordinario momento por el que atraviesa la amistad de ambas naciones debe mantenerse y desarrollarse. Las relaciones bilaterales entre España y México se encuentran realmente en un momento extraordinario. Yo diría que en su mejor momento. Es evidente que todos los mejores momentos pueden evolucionar y en eso estamos trabajando claramente. A su vez, recordó que fue un 28 de marzo de 1977 cuando en París el ministro de Asuntos Exteriores de España, Marcelino Oreja, y el canciller mexicano Santiago Roel intercambiaron notas verbales con las cuales se reanudaban unas relaciones diplomáticas. Mismas que, aunque nunca fueron interrumpidas por una declaración de ruptura, sí habían encontrado un paréntesis durante 38 años desde el final de la guerra civil. La relación entre México y España es una relación prioritaria y es una relación que ha estado, está y va a seguir estando en primer plano. Y yo creo que todos los mexicanos saben que en España tienen un socio y un amigo para lo que necesiten. Finalmente, el embajador explicó que para la conmemoración de estos 40 años se tienen preparados encuentros como la doceava reunión de la Comisión Binacional México-España para revisar la relación institucional entre ambos países, las exposiciones fotográficas, cartografías líquidas y otra más con material de EFES sobre el momento en que se reanudaron los lazos entre ambos países. Asimismo, partidos de fútbol amistosos entre jugadores leyendas de México y España conferencias magistrales y hasta conciertos musicales. Con información de Pamela Cruz e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.